Este, Lorena, y un tema para mi amiga Lisbeth, el tema nos dice así Se llama Ingratitud Seforis por favor ponle ¿Cómo te llamas? Se la dedica Rocío Aguilar de Ohio Todos los güeyes sobre Rocío Aguilar Pobrecitos ¡Qué pena me dan! ¡Ese! ¡Pero échale, échale! ¡Digan participando, no hay pedo! Y ya no soy el papil lindo del ayer Te vas con orgullosa en tus pasos Haciéndome sufrir tu ingratitud Ama, 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 y no me busques Vive, vive, porque es tu vida Mira, mira, y aunque yo quiera Nunca, nunca volveremos los dos Oye, cachetón de Ohio ¿Qué no es con este? Revolución salsera, güey ¡No, mamut! ¡Ahí va! ¡Qué rico! Ingratitud No sea mala mujer Ingratitud A ti te voy a enseñar Ingratitud 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 ¡Qué riquito! Se llama tu ingratitud Para Lorena de Madrid Para Lorena de Madrid, Colombia Sí, señor Ahí ya va, como dice 4.500 dólares Para Lorena ¡Eva! Ingratitud No sea mala mujer Ingratitud A ti te voy a enseñar Ingratitud A respetar el amor Ingratitud La salsa te va a poner Ingratitud Sabrosa para gozar Ingratitud Ingratitud ¡Ay, pinche cachetón! ¡Ay, pinche cachetón! ¡Ya! ¡Sí! Aquí ando quemando Fumando Mota de la buena Ponte una cumbia De Andrés Landeros, güey Para recordarme De mi ex-colombiana ¡Órale! Para el azul Famosísimo azul Y Johnny Johnny te encamo Más bien yo sí te encamo ¿Querían piano? ¿Querían piano? ¡Saludos para mi amiga Alexia! ¡Sal cielo! Ya nunca te vamos a olvidar Alexia Este es de parte de Lorena De Cali, Colombia Y llama ¡Qué ingratitud! Así es la vida Solo estamos de paso Acuérdense Uno se van Hoy Otro es mañana Pero todos Llegarán al mismo lugar ¡Huevo! ¡Ahí va! ¡Otro cachote! ¡Cómo no! Para Alexia No sea mala mujer Ingratitud A ti te voy a enseñar Ingratitud A respetar el amor Ingratitud La salsa te va a poner Ingratitud Sabrosa para gozar Ingratitud Salsa para ti Salsa para ti Ingratitud Que está para el pinche Diablando Que ya se enojó Dice que le formen Todas las boladas de güeyes Que quieran apuntarse Con Rocío Aguilar Para ahora Les va a poner En su bouncer Dicen Dicen Ahí está ¡Qué riquito! ¡Qué riquito! Todos se pelean Rocío Aguilar No sé quién es el mero bueno No sé quién es el bueno Cabrón Espeta Allá hagan su lucha No hay pedo ¡Ah! ¡Qué lisbeta! Ven allá me hiciste llorar Salsa que le gustaba A nuestra peladita Alexia Solamente lo escuchan aquí Grinche Fori ¡Venga! ¡Saludos para la señora de la silvestre carla Señora Mabel Pérez ¡Buenos días! ¡Covilayra! ¡Oki doki! Entendido y anotado Señora Mabel Pérez ¡Ahora sí ya se va! Ok, hasta ahí llegó la grabación Para mi amiga Lorena de Cali, Colombia Ahorita vamos a complacer A mi amiga Lisbeth De Medellín, Colombia Pero antes voy a Voy a ponerle Esto que nos dice así Foris Buenos días Mira, vine de carrera Me escapé Para mandar saludos A la hermosa Rosita